TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en Voces de la Democracia. Gracias por estar con nosotros, soy Elisa Alaniz y el día de hoy hablaremos de materiales electorales. Los invito a ver y a escuchar la siguiente información y después directo con nuestro invitado, un experto, por cierto, en la materia. Voces de la Democracia. Para asistir a las urnas, supone proveer todos los materiales, útiles y documentos que se utilizan en las casillas, asegurando sobre todo que estos garanticen la autenticidad, legalidad, transparencia y efectividad del voto. Elaborar y diseñar los materiales y documentos electorales, evaluar y supervisar su funcionalidad, impresión, producción, distribución, custodia y almacenamiento, es tarea del Instituto Federal Electoral. Para este proceso que acompañan y vigilan los partidos políticos, el Instituto cuenta además con el apoyo de instituciones de todo tipo, que con el fin de hacerlos más eficientes, seguros y económicos, implementan mejoras en el diseño y producción de estos insumos. Cada casilla electoral recibe lápices, hoy con un nuevo diseño para resistir las altas temperaturas, sacapuntas, mamparas, incluidas aquellas para personas en silla de ruedas, de estatura baja o con muletas, urnas, ahora completamente transparentes, tinta indeleble, marcadora de credenciales, caja del paquete electoral. Para esta ocasión, con un nuevo diseño que facilita el traslado del paquete electoral que incluye 22 actas, 48 documentos complementarios y, claro está, los tres tipos de boletas, para presidente, senadores y diputados, cuyo diseño permitirá en esta elección votar por partido y no por candidato. Los documentos electorales son la materia prima del trabajo de la democracia. En ellos se plasma no solo la voluntad popular, sino también los datos, resultados e incidentes de la jornada. El proceso en su conjunto, como lo apunta el presidente consejero Leonardo Valdés Urita, garantiza a la ciudadanía, a los partidos y a los candidatos, que los materiales que se utilizarán el día de la votación cuentan con las medidas de seguridad necesarias para brindar confianza y confiabilidad a los resultados electorales. Y para hablar sobre los materiales electorales me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión el profesor Gerardo Martínez, él es director de estadística y documentación electoral del Instituto Federal Electoral. Bienvenido, profesor. Buenos días. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Y vemos en la mesa para aquellos que nos están escuchando a través de la radio, intentaremos ir haciendo también una explicación de tal manera que los materiales que tenemos sobre la mesa, los materiales a nuestro alrededor, los podamos ir también explicando y comentando con las personas que nos ven, que nos escuchan. Por cierto, también si gustan participar y tienen alguna duda, directamente nuestro teléfono en el estudio, el 56 22 93 53 está a sus órdenes para conocer exactamente qué vamos a hacer el día 1 de julio. Y empezaría con esa pregunta, profesor, qué es lo que los ciudadanos haremos ese día, a dónde tenemos que acudir, cómo podemos saber en dónde está ubicada nuestra casilla y cuál va a ser el proceso, sobre todo para aquellos jóvenes, que son muchos, que por primera vez votarán este 1 de julio. Bueno, lo que hay que hacer el 1 de julio es levantarse temprano e ir a votar. Eso es lo que hay que hacer. Todos aquellos que tengamos ya una credencial de elector, que no sea la 03, por supuesto, y podemos ir a votar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acudir a la casilla que nos corresponda, que siempre va a estar dentro de la sección. La sección es un dato que tiene nuestra credencial y ya hemos puesto días antes, cerca de dónde está nuestro domicilio, algunos carteles que nos indican dónde se va a ubicar la casilla, Elisa. Además, en días previos, ya desde ahorita, en algunos lugares más concurridos de nuestra colonia, de nuestra sección, cerca de nuestro domicilio, en la tienda, en la tortillería, en el centro comercial, ya Elife colocó las listas donde están los domicilios y además donde están los integrantes que van a atender cada una de las mesas directivas de casilla. De tal suerte que ya con esa información ya podemos saber dónde se va a instalar nuestra casilla. Profesor, ahorita ya todos debemos tener nuestra credencial para poder votar o todavía hay algunos plazos, no sé si se pierde, si hay que hacer algún tipo de renovación, ya no estamos en tiempos o todavía. Todavía hay por allí alguna oportunidad para las gentes que la perdieron. El tribunal electoral incluso recibe algunas demandas de juicio por derechos civiles de los ciudadanos. Si Elife, por alguna razón, no le entregó su credencial, todavía puede acudir al tribunal electoral y el tribunal electoral, si lo considera legal, emite una resolución mediante la cual el ciudadano puede acudir a votar. Estamos ya en la cuenta regresiva. Totalmente. Me imagino que... Caída libre. En caída libre, o mejor de bajadita. Así ya más suave, porque está todo listo en Elife o no, profesor, ¿cómo van con el tema de los materiales y de todo el proceso? Platíquenos. En el tema de los materiales electorales, a la fecha están concluidos todos e incluso ya hay una buena parte de ellos distribuidos a nivel nacional. Nosotros implementamos dos periodos de distribución, uno que ocurrió en los primeros días de abril y el segundo que está llevándose a cabo ahorita, que empezó hace algunos días, el 30 de mayo, y que concluirá el 11 de junio, mediante el cual estamos distribuyendo a todo el país un material esencial, que son las boletas electorales. No es lo único, llevamos también allí algunos otros materiales. ¿El Instituto Federal Electoral hace la distribución de todos los materiales o hay algún tipo de responsabilidad en el ámbito estatal? ¿Qué es lo que aportan los distintos estados que también tienen esta elección concurrente? El Instituto Federal Electoral se hace cargo absolutamente de las elecciones federales. Federales. Nada más, de las elecciones federales. Lo que corresponde a la documentación, materiales e implementación de toda la logística de las elecciones locales, corresponde a los órganos electorales correspondientes. Es decir, por ejemplo, si para quienes en este momento nos ven o nos escuchan en los estados que también tendrán elecciones, ¿van a acudir a un mismo lugar físico? ¿Va a haber esto que se llama espejo para poder ir y aunque no sea en la misma boleta, en la misma urna, sí será en la misma ubicación física en donde votarán federal y local? Así es, Elisa. En las entidades federativas donde vamos conjuntamente en elecciones coincidentes en esta ocasión, algunos estados van por gobernador, otros por diputados locales, por presidentes municipales, allí la casilla tanto para recibir la elección federal como para la elección local están ubicadas en un mismo domicilio. Hay la diferenciación dentro del domicilio, de un lado estará la mesa directiva de casilla federal y del otro lado la local. Ya hay convenios establecidos para que se atienda a la ciudadanía para ambas elecciones. Y entonces, si el IFE realiza la distribución de lo federal, ¿puede haber diferencias en los materiales, en las boletas de lo federal y lo local o también están de acuerdo en ese sentido para que sea lo más similar posible unas y otras? Hay la intención de que la documentación electoral sea lo más similar posible para el funcionario de la mesa directiva de casilla. Aquí hay que hacer esa diferencia. Realmente lo que ve el ciudadano que acude a votar de la documentación, pues solo son las boletas electorales en primera instancia. Y allí cada instituto electoral tiene un diseño diferente. Hemos convenido con ellos que utilicemos colores diversos, que no utilicemos los mismos colores en la diferenciación de la documentación electoral, pues para ayudarle al ciudadano y que sepa por qué está votando. Porque además, pues en esta votación concurrente, sí tendrá que estar muy bien enterado el ciudadano para no cometer ningún error, además. Y no se vaya a anular su voto, ¿serán cuántas boletas en lo federal, cuántas boletas en lo local en el caso de que existan estas votaciones concurrentes? En el caso de la elección federal son tres boletas. Por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por senadores y por diputados federales. Y las boletas de las elecciones locales, perdón, van a ser de acuerdo a la elección que se vaya a llevar a cabo en cada entidad federativa. Habrá dos, tres o tal vez más, dependiendo del tipo de elección que se vaya a llevar a cabo. Pero en lo federal son tres boletas. A ver, y aquí tenemos sobre la mesa precisamente las boletas. ¿Ya están todas listas, ya todo el material? Todas las boletas están listas y están ya distribuyéndose, como te decía, en algunos instantes. Bueno, nos puede platicar, por lo pronto lo que vemos ahorita aquí en la mesa, profesor, hace un momento yo le decía, bueno, y esto, ¿no? Aquí nos tomamos también una foto para el Twitter, porque aquellos que quieran participar con preguntas, hacer algún comentario, lo pueden hacer esta vía o a través de nuestro teléfono. Por cierto, si me permite, puedo dar también su cuenta, profesor, por si alguien tiene duda y quiere en estos momentos participar, es arroba Gerado Martínez. Y, bueno, ahí está para que en estos momentos nos pueda comentar. Y el teléfono 5622-9353. Entonces, empecemos con este instrumento, que es para... Marcar la credencial del lector. Única y exclusivamente, todos tendrán... ¿Esto que vemos aquí lo tendrán en las mesas? En las mesas directivas de casilla. En cada una de ellas. ¿Y lo va a ver el ciudadano también? ¿O hay algunos de estos elementos que no estarán a la vista del ciudadano? Por ejemplo, los lápices para marcar las boletas son los mismos para todos... Para todo el país. Para todo el país. Entonces, con este se marcará la credencial, con los lápices se marcan ya las boletas. Y son iguales. ¿Qué tipo de lápices? A ver, en el caso del lápiz, Elisa, es un lápiz que tiene algunas características específicas que nos van a permitir que emita, que marque la boleta electoral y que esta marca no se pueda borrar con una goma común y corriente. No se trata de un lápiz de grafito, sino es, digamos, como una pintura de las escolares, pero con una consistencia un poco más firme para que nos ayude a soportar las altas temperaturas que se dan a lo largo de nuestro país en esta época. Estamos entregando 10 lápices a cada casilla electoral y con estos son con los que va a marcar la boleta El Ciudadano. Tienen una punta un poco más gruesa que las de los colores comunes. Y esto nos permitirá, insisto, tener una marca clara sobre la boleta, pero además que esa marca no produzca a la hora de doblar la boleta una sombra en el otro lado que pudiera al fin de la jornada electoral meternos en un problema. Sí. Y estos lápices son 10 por casilla. ¿De cuántas casillas estamos hablando? Estamos hablando de un poco más de 143 mil casillas en todo el país. 143 mil. ¿Y en otras elecciones ha sido suficiente? Sí, por supuesto. En cada elección mandamos la cantidad suficiente de lápices y de material electoral, no solo de lápices. Y después de cada proceso electoral, Elisa, hacemos una evaluación de ellos, de su funcionamiento para, si fuera el caso, ir haciendo las modificaciones correspondientes. Y este es el caso. Tenemos un lápiz un poco más grueso y más largo. Las boletas, nos comentaba que serán tres a nivel federal para el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senador y diputados federales. Vamos a encontrar los mismos símbolos y logos de los partidos, ahora de manera ya diferenciada, hay que decirlo, esto no será por coalición y también la gente deberá saberlo de antemano. Muy bien, ¿puedo tomar una boleta? Sí, por favor. Veamos la boleta de presidente. Los emblemas que tiene la boleta de presidente, la de senadores y de diputados son exactamente los mismos. La diferencia está en el color y en la identificación de la elección. Trae otros datos que nos dicen a qué entidad, a qué distrito e incluso a qué municipio están dirigidas las boletas. Otro dato importante, diferente, desde luego, es el nombre de los candidatos. Sí. Ya desde 2009, desde la elección de 2009, atendiendo a una modificación de la ley, los partidos políticos aparecen individualmente con su emblema, aun cuando fueran coaligados. Así es. Ya desde 2009. Hoy no es la excepción porque en ese caso no hubo modificaciones a la ley. De tal suerte que hoy el ciudadano que acuda a votar a la casilla y vea la boleta de presidente encontrará este tipo de boleta con una particularidad. En aquellos partidos donde los candidatos vayan coaligados aparecerá el mismo nombre. Por ejemplo, en el caso de la coalición Movimiento Progresista aparecerá el mismo nombre del candidato en el PERDE, en el PT y en Movimiento Ciudadano. Y aquí hay algo muy importante que comentar, Elisa. Las coaliciones que se registraron para esta elección fueron dos, la coalición Movimiento Progresista y la coalición Compromiso por México. Sin embargo, cabe hacer una aclaración. La coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, solamente se coaligó para participar en la elección de diputados federales en 199 distritos y en la elección de senadores en 10 entidades federativas y en la elección presidencial a nivel nacional. ¿Y qué pasa ahí, en ese sentido, en las boletas de senadores, de diputados y de presidentes? Bueno, esa es labor del Instituto Federal Electoral, ya nos lo entregarán listísimo. Así es. Pero platíquenos, ¿cómo será entonces esa diferencia en las boletas? Bien, si las dos coaliciones van coaligadas de manera nacional, de manera general, por la elección de presidente, todas las boletas de presidente llevarán, en el caso de la coalición Compromiso por México, el nombre del mismo candidato. Sí. En el caso de la coalición Movimiento Progresista, a nivel nacional aparecerá el nombre del mismo candidato. Sí. En el caso de la elección de senadores, donde el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista no vayan coaligados en esas entidades, aparecerán candidatos diferentes. Sí. ¿Qué implicación tiene a nivel legislativo o a nivel ya de la presidencia el que se marque, por ejemplo, a un partido siendo este partido coaligado con otro? Bien. ¿Cuál va a ser la implicación, cuál es la diferencia para aquellos, por ejemplo, en la presidencial, que van coaligados los partidos en Movimiento Progresista y Compromiso por México? Es una pregunta interesante, Elisa, porque también nuevamente nos remite a la modificación que hubo en la ley en 2007 y 2008, que ya se aplicó para la elección de diputados federales en 2009, y es la primera ocasión que se aplica para la elección de presidente y de senadores. Es interesante porque esta modificación nos señaló, primero, que ahora la boleta tenía que llevar los emblemas individuales de los partidos, aun cuando fueran coaligados. Nos señala también que, desde luego, si van coaligados pueden llevar el mismo nombre. Por ejemplo, anteriormente, antes de la elección de 2009, si una boleta tenía dos marcas, dos marcas, esa boleta se consideraba como voto nulo. A raíz de la modificación de 2007-2008, toda vez que los partidos coaligados tienen al mismo candidato, tuvo que haber una modificación en la ley. Y nos dice la ley que si el ciudadano marca el emblema de dos o más partidos políticos que están coaligados entre sí, entonces ahora ese voto es válido. O sea, es válido si marco un solo partido a si marco tres o dos, dependiendo del caso de cada una de las coaliciones, siempre y cuando sea el mismo candidato. Es correcto. En ese caso serán válidas. Es correcto. Obviamente, para quien está viendo en televisión ahorita los materiales, no aparecen los nombres de los candidatos porque se trata de una muestra. Así lo dice también. Lo único para quienes ahorita lo puedan ver, se pueden ir familiarizando, pero ya el día de la elección podrán tener todo mucho más claro en ese sentido. Porque aparecerá el nombre de los candidatos. Dependiendo si están coaligados, pues bueno, aparecerá en el caso de Movimiento Progresista los tres partidos, en el caso de Compromiso por México dos, y en el caso de senadores o diputados, aparecerán los candidatos correspondientes. Correcto. Es correcto. Aquí vale la pena también comentar una cosa. Si el ciudadano hace dos o tres marcas en los partidos que estén coaligados, esto no quiere decir que su voto vaya a valer tres veces o dos veces. Esto es muy importante aclarar. El ciudadano puede votar por un partido o por candidato marcando tantos cuadros como el nombre del candidato aparezca. Ajá. Para incluir a las dos coaliciones. ¿Qué pasa en ese caso a la hora del escrutinio y cómputo de los votos? Si el ciudadano marcó, supongamos, los dos emblemas de la coalición Compromiso por México, entonces ese voto se cuenta aparte, esa boleta con ese voto se cuenta aparte. No se pone ni para el PRI ni para el Verde Ecologista. Sino para la coalición. Se pone para la coalición. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque al final del día, en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla, se anotarán los datos de manera diferenciada y en el distrito electoral correspondiente, cuando se concluya el cómputo distrital, después de la jornada electoral, el miércoles siguiente, se sumarán todos los votos que los ciudadanos emitieron por el candidato. Se van a sumar todos y se dividirán entre dos para sumárselos a cada partido político. En el caso, por ejemplo, de Movimiento Progresista, ¿qué pasa si algún ciudadano marca dos emblemas? Es correcto, se tomará como voto válido y se anotará en el espacio del acta de escrutinio y cómputo que contiene esos dos emblemas. También como coalición, también va en la contrariedad de la coalición, pero en ese caso como dos emblemas y no los tres que la conforman. Es correcto. Es correcto. Ya las actas de escrutinio y cómputo distribuidas a nivel nacional para cada distrito electoral están ya para tenerse en la casilla y contendrán el acomodo que de acuerdo a la combinación de esos 199 distritos y de esas 10 entidades federativas de la coalición Compromiso por México nos hizo diseñar. El funcionario de casilla ya tendrá allí en qué espacio anotarlo. Todas estas modificaciones implicó mucho más trabajo para los capacitadores, para los funcionarios de casilla, es decir, están perfectamente preparados para conocer todas estas nuevas disposiciones que sí lo hace, no más difícil, sino que tiene que ser mucho más cuidadoso también o conocer nuevas reglas una vez que se realizó toda esta reforma electoral y, bueno, pues en ese sentido felicidades a todos los funcionarios que van a participar y a todos los capacitadores que han realizado su labor. ¿Ya concluyó la capacitación? No. ¿Están en eso? Está todavía en eso. Ah, perfecto. Si le parece, profesor, escuchemos la palabra de Ciudadano porque preguntamos si considera confiables los materiales electorales y estos respondieron. Depende de cómo arregle el IFE su sistema de cómputo y de que realmente el Tribunal Federal Electoral, cuando se le envíen los casos, actúe con pleno derecho. Francamente, no. Yo preferiría urnas electrónicas que las tradicionales. Yo siento que es más seguro ya el método electrónico como el que usa en Estados Unidos. Es una institución de credibilidad, ¿no? Creo yo y pues... A mi punto de vista sí es confiable todo el material que maneja. Como que no, como que todavía hay muchas cosas que luego las cambian, ¿no? Siempre he sido seguros. Lo que conozco tienen varios candados, hasta la credencia del IFE. Muy bien. Pues un 80%. Pues porque ya está todo computarizado y es un sistema muy seguro y más rápido. Pues... Sí, yo creo que sí. Pues porque son los que hacen posible todo lo que es el proceso electoral. Yo sí se creo en eso. No, la verdad no. No, pues son muy... Es muy, este... Son muy de dosa procedencia, pues. No confiamos en la... Bueno, yo no confío en la veracidad. Claro que sí. Claro que sí. Sí confío. No. Porque hay mucha mano negra. Por eso. Ya no es tan confiable la votación. Pues hasta donde se ve, nada más. Pues siempre están bien, este... Revisados por todas las autoridades. Sí, sí se han hecho trabajos suficientes como para confiar en ellos. Ahora hay que confiar en la... En la cuenta de esos... De esos materiales electorales. Voces de la democracia, arroba, ife.org.mx Bueno, estábamos viendo estas voces de los ciudadanos, escuchando también, y como ve un profesor, está usted tomando nota. Entonces, yo voy a dejarlo para que nos comente sobre estas anotaciones que estaba realizando una vez que escuchaba también la opinión de las personas en este sondeo que realizamos. ¿Qué? ¿Cuál es la inquietud, profesor? ¿Cuál es? ¿Qué anotaciones hizo? Platíquenos. Y después también damos paso a las preguntas de quienes nos hacen favor de participar también en este programa a través de nuestra línea telefónica. La recuerdo, 56-22-93-53. Si tiene alguna duda sobre cómo votar los materiales, bueno, ahorita es el momento porque está con nosotros el experto en la materia del Instituto Federal Electoral. Sí, profesor. Gracias. Bueno, yo dividiría las notas que tomé en dos. Primero, la... como dice, primero, lo primero. La primera participación habla de sistemas de cómputo y del papel que juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo dejaría esa parte que no habla de documentos y materiales y el resto nos hablan de sí creencia o de no creencia en la certeza. Vale la pena comentar con el auditorio que la producción de la documentación y de los materiales electorales no es un asunto que el IFE de repente diga vamos a hacer las boletas o vamos a hacer los lápices o vamos a hacer las máquinas marcadoras. Todo tiene un proceso de diseño, un proceso de evaluación primeramente, después de diseño, pero después un paso muy importante, Elisa, presentar los diseños, los productos, los modelos a la Comisión de Organización Electoral en una primera instancia. El Estatuto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en el Instituto debe de haber unas comisiones determinadas. Una de ellas es la de organización electoral ante quienes se presentan los modelos iniciales tanto de documentos y de materiales. ¿Quiénes están participando en esa comisión? Están participando dos, por lo menos dos consejeros electorales del Consejo General y están participando, no poca cosa, los representantes de los partidos políticos. Entonces, es allí donde se discute la documentación electoral, el diseño, la calidad, que una vez aprobados, estos suben a la Junta General Ejecutiva algunos o al Consejo General. El Consejo General, al fin, es el que da el aval de la producción de los diseños que esta dirección presenta. Es decir, todos los materiales que estamos viendo en estos momentos y que también nos hace favor, profesor, de describir para nuestros radioescuchas, están totalmente avalados por todos los partidos políticos. Así es, así es. Y bueno, además, usted ya tiene experiencia, ahora sí que, en la materia. Lleva también ya... Algunos años. Algunos años en esto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué el tema de dirección de estadística y documentación? Bien, dentro de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, esta se compone por tres direcciones de área. Una que es la dirección de operación regional, que es la que se encarga de establecer comunicación, organización y control de todos los órganos desconcentrados. Los 332 órganos desconcentrados que tenemos en el país, juntas y consejos locales y distritales, una dirección de área aparte. Tiene también la dirección de planeación y seguimiento, que por sí sola habla, es la que nos ayuda a organizar los programas, a darle seguimiento y cumplimiento de los órganos desconcentrados y los propios. Y la dirección de estadística y documentación electoral, que da cumplimiento al mandato de ley para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, parece juego de palabras. La dirección de estadística y documentación electoral se encarga del diseño y producción de los documentos y materiales, pero también se encarga de producir la estadística al término de cada elección. Esta dirección también se encarga del diseño, de la presentación de los números, una vez que se han recuperado, una vez que son oficiales. Hay en nuestra página de internet la liga para ver los resultados electorales y que hemos logrado poner allí a nivel de casilla, Elisa, desde 1991 hasta 2009. Ah, qué interesante. ¿Nos puede repetir el, bueno, no repetir, recordar para quienes nos ven, nos escuchan la página? Claro que sí, es www.ife.org.mx. Y, bueno, ahí podemos ver toda esta calificación cualitativa, cuantitativa que se hace de lo que son y fueron las distintas elecciones. Yo daría paso a algunas de las preguntas y dudas, profesor, porque están muy interesantes y creo que serán de vital importancia, no únicamente para quien las realiza, sino para quienes no saben exactamente qué hacer o tienen algún tipo de duda al respecto. Dice, ¿qué se hace con los materiales electorales usados en las pasadas elecciones? La señora Martínez. ¿Por qué se sacaba? Martínez, no es mi familia, pero me da oportunidad. No es la tía, no es la hermana, no. No, 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 no sabían que venía. Pero es importante, de verdad, gracias por la pregunta, porque miren, ¿qué se hace con los materiales usados? Además de que, como decía yo, la Comisión de Organización Electoral, y ya más pegado al proceso electoral, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pues se unen capacitación y organización, y el Consejo General aprueban estos documentos y materiales. Estos documentos y materiales son producidos con un alto nivel de calidad, que está persiguiendo el Instituto para que tengan las funciones adecuadas. En el caso de los materiales, Elisa, de casi todos los materiales, una de las características que solicitamos al productor es que sean funcionales por lo menos para tres procesos electorales. Esto ya nos habla de una política de racionalidad y de eficiencia del gasto. Bueno, ¿qué tenemos después del proceso electoral? Que les pedimos a nuestros funcionarios que recuperen los materiales electorales, que hagan una revisión y que nos digan, que hagan un inventario en el que nos digan cuáles de esos recuperados pueden ser reutilizados y cuáles, por alguna razón, tienen que ser desechados. Y quiero decirte, nada más como ejemplo, que en el caso de los canceles, este aparato donde se mete la gente a votar, que tendríamos que estar utilizando estos 143 mil para las casillas que se van a instalar, quiero decirte que en este caso solamente vamos a producir poco más de 23 mil. 23 mil canceles. Poco más de 23 mil, porque el resto, Elisa, ya los tenemos. Ya estaban. Ya los tenemos, los estamos utilizando o reutilizando de las pasadas elecciones. ¿Cuántos canceles se colocan por casilla? Uno. Es uno. Uno. Ah, sí, de ahí los 143 mil. Exactamente. Entonces, esto te habla de lo que hacemos, concretamente con los materiales electorales. Se reciclan, se rehusan. Se reutilizan. Se reutilizan. En primer lugar, se reutilizan. Cuando estos, por alguna razón, ya no se pueden reutilizar, porque se rompieron, porque les falta una pieza, etcétera. Entonces, se desincorporan para ser reciclados. Entonces, de todas maneras, estamos atendiendo a esa intención del cuidado del medio ambiente, buscando que sean materiales que puedan, después de su vida útil, como materiales electorales, ser reciclados para otro fin. El señor Pérez Salgado dice, si cruzo la boleta dos o tres veces, según el caso, ¿se anula? Un poco lo que nos había platicado, profesor. Bien, si cruza la boleta dos o tres veces en el mismo emblema, no va a pasar nada. Estará votando por un solo partido. Quiero entender que si cruza la boleta en dos o tres emblemas de partido político. Bien, si esos dos o tres emblemas pertenecen a partidos políticos coaligados entre sí, su voto va a contar para el candidato. Sí. Pero si esa marca, esas dos o tres marcas, las pone en partidos que no están coaligados entre sí, su voto será nulo. Para hacerlo también muy claro y que no haya duda al respecto, si cruzan los recuadros con un mismo candidato, es decir, tres veces el mismo candidato en caso de una coalición, dos veces en el caso de la otra coalición para presidente, si cruzamos al mismo candidato, no hay problema. No hay problema. Si se cruzan dos candidatos, se anula. Es excelente el ejemplo. Bien, la señora Leticia González dice, ¿la tinta indeleble es igual a la de otros años? ¿Esta tinta es igual a la que usarán en las elecciones locales como las del Distrito Federal? Saludos. El líquido indeleble, en términos generales sí, Elisa, es igual a la que se ha usado en otros procesos electorales. Me refiero al líquido como tal. Tiene algunas modificaciones ahora el aplicador. El aplicador es el contenedor que lo estamos evaluando constantemente porque tenemos que garantizar que sirva para que el funcionario esté aplicando esto en el pulgar derecho de los ciudadanos y que además a los ciudadanos no les cause ningún conflicto. Sí. Tendría que ver cuál es la política de votación para los partidos que están coaligados. Lo que como instituto les podemos decir es que si usted vota por uno de los partidos que están coaligados, el voto va a contar exclusivamente para ese partido. Si usted decide votar por los tres partidos que tienen al mismo candidato, entonces su voto, que siempre será uno solo, se dividirá para darle un tercio de su voto a cada uno de los partidos. Entonces muchos de los partidos dirán, bueno, yo quiero el voto completo. Por supuesto. Entonces, por eso la petición. Además, sobre todo también en el tema de diputados federales, ¿será también importante para el número de curules? Por supuesto. Ahora sí, antes no era de esa manera. Decidía la coalición cómo se distribuían. Es correcta, es correcta la información. Mira, en el caso de senadores y de diputados e incluso de presidente de la República, al tener la boleta, la individualidad de los emblemas de los partidos políticos, esto le va a permitir al instituto, al final de los cómputos, saber cuántos votos efectivamente recibió cada partido político. Tiene dos vertientes esto. Una primera, en el caso de senadores y de diputados federales, es que ese dato le va a servir al instituto para posteriormente hacer la asignación de senadores y de diputados de representación proporcional. Esa es una parte importante. Sí. La otra parte importante es que le va a permitir al instituto saber qué partido político tuvo un porcentaje de la votación arriba del 2% y que si lo tuvo abajo, pierde su registro. El registro. Esto es importante. ¿Podemos ver alguno de los boletas, profesor, para seguir explicando también conforme a lo que podemos ver o describir en el caso de la radio? Aquí aparece en el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Partido Revolución Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y un espacio que dice, si desea votar por algún candidato no registrado, escribe en este recuadro el nombre completo. Así es. ¿Para qué es este recuadro? ¿Qué tipo de información nos proporciona? Y, bueno, la gente dirá, yo puedo poner a quien sea. Sí, por supuesto. La ley nos señala que en la boleta de cualquiera de las elecciones debe de ir siempre este espacio para que si el ciudadano tiene algún candidato por el que desear votar para la elección correspondiente, que no está en los candidatos de los emblemas, de los partidos políticos, él pueda hacerlo. Ahora dice que se escriba el nombre completo. ¿Qué va a pasar con estos votos? Bueno, al final de la jornada electoral, todas las boletas que tengan un nombre en el candidato no registrado, se contarán como votos para candidatos no registrados, sin diferenciarse si fueron para Juan o para María. Es decir, aquí, como bien nos comentaba como director de estadística, harán ese recuento y tendremos el dato de cuántos votos se fueron para un candidato. Para candidatos no registrados. Candidatos no registrados. Todo va a una bolsa común de candidatos no registrados. A un solo renglón, así es. ¿Tendrán que poner el nombre y también hacer la marca con el lápiz? Solamente colocar el nombre. Con el nombre suficiente. Con el nombre completo, sí es. ¿Qué sucede si alguna persona coloca el nombre de alguno de los candidatos? A ver, sí. También se va a esa misma bolsa. Así es. Es decir, todo lo que aparezca aquí irá a ya. Así es. Sí. Hay también aquí otros materiales que no hemos comentado sobre la mesa y después, si quiere, profesor, vemos algunos de los que tenemos también a nuestro alrededor. Ya hablamos de… Ah, nos comentaba que íbamos a escribir. ¿Cuál es la diferencia de la tinta líquido indeleble en cuanto a su contenedor en relación a otras elecciones? Muy bien, el contenedor de líquido indeleble ahora le va a dar una facilidad al funcionario de la mesa directiva de casilla, porque así como está esta bolsita para la radio, es una bolsa de plástico donde en su interior vienen dos aplicadores de líquido indeleble. Los aplicadores de líquido indeleble tienen la forma de un marcador, de un marcatextos, de esa manera son, vendrán con un instructivo y se proporcionarán dos a cada casilla electoral. Hoy la diferencia está en que el contenedor viene herméticamente cerrado. El líquido indeleble por su composición tiene un olor no muy agradable, huele a vinagre. Sin embargo, ahorita podemos percibirlo. A la banda no reciba. No huele, no huele. Yo pensé que lo que había cambiado. Ojalá pudiéramos cambiarle el olor. Así es, así. No es posible, es por su composición. Esto nos da la posibilidad de que se transporte, se traslade sin desperdicio y sin fuga de los gases. Entonces, una vez que llegue a la casilla, Elisa, le estamos pidiendo al funcionario de mesa directiva de casilla que quite un cintillo que trae el líquido indeleble. Ya me está costando trabajo. Ya lo está ahorita quitando. Un cintillo que viene para sujetar la tapa, se quita el cintillo y como consecuencia lógica queda un espacio entre la tapa y el contenedor. Hay que apretar para cerrar bien, para cerrar el contenedor de líquido indeleble, para cerrarlo. Y con esta acción de cerrar, lo que va a ocurrir, Elisa, es lo siguiente. Evidentemente, al tapar, al cerrar, la tapa va a empujar la punta hacia el interior y esa punta va a romper una membrana que es el cierre hermético y que va a permitir, al romperla, que el líquido comience a fluir hacia la punta. ¡Qué tecnología, profesor! Esto lo vamos a dejar colocado en la mesa de forma horizontal y cuando terminen de instalar la casilla, el aplicador ya estará impregnado. Si tú alcanzas a ver, ya comenzó a fluir ahí el líquido. Y ahora es transparente. ¿Ya lo era? No, no tengo... Ya lo era. ¿Sí? Ya lo era. Ya en la elección... Anterior también. Sí, y dos son suficientes. Dos son suficientes. ¿Qué pasa si hiciera falta algún tipo de material, si se agotara el líquido indeleble o los lápices? Sé que tienen también calculado por experiencias anteriores totalmente la cantidad que deben distribuir en cada una de las casillas, pero si se diera el caso... Tenemos la siguiente posibilidad, Elisa. En el caso de los lápices, son 10 lápices. Nosotros hemos hecho pruebas y con uno o dos lápices se alcanzan a marcar todas las boletas de una casilla. O sea, estamos allí bastante sobrados. Aún así, en el cancel electoral, al lapicito le hemos puesto un cordoncito para que permanezca todo el día allí. Ah, ese también... Que no se nos caiga y no se nos pierda. En el caso del líquido indeleble, con un solo aplicador, Elisa, se alcanza a impregnar el dedo de todos los ciudadanos que acudan a votar. Sin embargo, si hiciera falta algo, el consejo local tiene siempre algún elemento adicional para aprovisionar de esto a las casillas. Entonces, profesor, escuchemos ahora a los universitarios, si le parece, porque a ellos preguntamos ¿Qué opinas del diseño de seguridad de los materiales electorales? Esto fue lo que respondieron. Bueno, yo creo que lo que se necesita es meterle más inversión a ese aspecto porque la idea es que haya certeza jurídica en ese aspecto. O sea, que los datos o los resultados que salgan de él sean verídicos. O sea, que expresen lo que realmente tenga que ver con el proceso, porque es un proceso largo. Creo que la seguridad es buena. De hecho, México gasta mucho en que cada papel vaya membretado con los sellos. La seguridad es adecuada. El problema es que no puedes guiarte por la seguridad que puede tener un papel, sino por la gente que está manejando sus papeles, en verdad. De hecho, cada boleta no sé cuántos cientos de pesos puede costar. O sea, bien puedes agarrar y poner tu voto en un papel en blanco y si la gente es fiable, pues da lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es buena. Pues yo considero que no es tan buena. Debería de tener como más seguridad en el aspecto de que no deberían de, o sea, que sea acorde a los votos que se van a dar. Y que la gente, o sea, que no puedan ser ni manipulables ni nada por el estilo. Yo pienso que todavía es algo deficiente en cuanto a la seguridad, aunque en esta elección se está procurando más, el IFE está procurando más que haya más vigilancia, observadores electorales y cosas así. Yo no creo que estén bien protegidos o el organismo que se encargue de revisarlos, calificarlos, y eso no creo que haga su tarea limpiamente o imparcial. Sería todo. Bueno, yo creo que la calidad es demasiado buena, sí, pero la seguridad ya le cae en la persona también de quien maneje ese paquete. Porque si la persona es ética o también depende de la dirección política o ideológica que tenga, también se va a tener el cuidado de ese paquete y de la seguridad que tenga. Obviamente si la influenciada, pues aunque sea en la mejor calidad de paquetes, no va a llegar correctamente a lo que se quiere tener. Profesor Gerardo Martínez, nos están llegando muchas preguntas de nuestro auditorio. Qué bueno, gracias por participar. De eso se trata este espacio también. Nuestro teléfono es 5622-9353. También nos están llegando vía red. Entonces, algunas de las preguntas se duplican de Twitter o redes con la gente que nos está llamando. Entonces, trataré de hacer las preguntas que abarquen todos los cuestionamientos que tienen nuestros radioescuchas, nuestros televidentes. El señor Felipe Rojas nos dice, ¿cuándo se implementará la urna electrónica? ¿Hay el proyecto de hacerlo? Bueno, sé que no son mis conocidos. Y qué bueno por la pregunta. Ayer, precisamente, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó que se llevara a cabo, Elisa, el 1 de julio, una prueba piloto con una boleta electrónica. ¿Qué es la boleta electrónica? Es un instrumento parecido a una boleta, parecido, que tiene un funcionamiento electrónico. Está el diseño de esta, como al frente tiene la imagen de una boleta, y el ciudadano, en lugar de marcar con un lápiz el emblema del partido político, solo tiene que oprimir un botón que está, precisamente, debajo de cada uno de los emblemas. En este 1 de julio se va a llevar a cabo una prueba piloto que, evidentemente, no será con los emblemas de los partidos políticos, porque es una prueba piloto no vinculante, es decir, no tendrá un valor legal. Por una razón, la ley todavía no se modifica para que se pueda recibir la votación a través de medios electrónicos. Sin embargo, el instituto tiene ya alrededor de unos seis años trabajando con un diseño de instrumento electrónico que hemos dado en llamarle boleta electrónica, y que se va a poner a prueba a nivel nacional el 1 de julio en los 300 distritos electorales, haciendo una encuesta sobre diferentes tópicos a la salida de algunas casillas para aquellos ciudadanos que deseen participar. Dando ya un paso hacia allá, porque seguramente también las próximas transformaciones que tengamos a nivel legislativo en el ámbito electoral tendrán que tocar el tema. Por supuesto. Cristian Lajú Castro dice, ¿cómo se recibirán los votos procedentes del extranjero? ¿Qué certeza hay en los materiales, en las boletas que remitirán los paisanos fuera del país? Estoy muy contento, son puros temas míos. Y muchas gracias, profesor, por asistir, porque realmente les comento a nuestro auditorio, pues sí, estamos con la persona indicada para responder ahorita a todas sus dudas en relación a los temas de cómo votar, de los materiales y con toda la experiencia. Bien, a ver, para el voto de los mexicanos en el extranjero, independientemente de la cantidad de votos y de la posibilidad que tienen, y de la voluntad, más que de la posibilidad de la voluntad que tienen los mexicanos que residen en el extranjero de participar en estas elecciones, hoy el IFE hizo modificaciones a la estrategia, desde luego basados en la norma y con acuerdos del Consejo General, para dar más facilidades a nuestros paisanos. Ya se están recibiendo los votos, Elisa, ya el mecanismo empleado por el Instituto ya tiene resguardados más de 16 mil votos de mexicanos residentes en el extranjero. ¿Cómo se cuida ese voto? El mexicano que vota desde el extranjero recibió una boleta igual en la conformación de la que van a tener los mexicanos en territorio nacional. La única diferencia es que arriba dice voto de los mexicanos en el extranjero. Pero eso tiene las mismas características. Ellos recibieron esta boleta y recibieron un sobre determinado en el que una vez hecha la marca, lo doblan, lo meten en el sobre y ese sobre lo depositan en su apartado postal y ese sobre se recibe en México. Ya hay la seguridad correspondiente de los sistemas de correos internacionales, llegan al aeropuerto, lo recibe el servicio postal mexicano, se lo entrega a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, registra cada uno de los sobres que trae los datos de dónde viene, cuál es el origen de ese voto y, un caso muy importante, de qué domicilio es la credencial del elector que está allá. Porque ese voto tendrá que sumarse al distrito cuya credencial tiene el mexicano residente en el extranjero. El Registro Federal de Electores hace ese punteo, nos entrega a organización electoral los sobres, los resguardamos, los registramos y vamos colocándolos en los apartados correspondientes. Esto ya está en una bodega determinada y tiene la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Raúl Jiménez, estudiante, dice, ¿debería prohibirse entrar a la mampara con celular? Ya que hay partidos que están comprando el voto con foto de la boleta. ¿Qué tema, profesor? No sé si debería prohibirse. Es un asunto de libertades también. Habrá que... es un tema delicado. Lo que creo yo es que el Instituto ahorita no tiene elementos para decir que no se entre con un teléfono celular. Seguramente haremos algún mecanismo para que ya estando dentro de la mampara podamos dar algún mensaje para decirle no uses tu teléfono, el voto es libre y secreto, que ya lo tiene, en fin. Pero ya es un asunto más complicado. Sí, sería muy complicado para los funcionarios de Cacín. Sí, tener que irse por las vías legales, la denuncia, etcétera, lo que está pasando. Por supuesto, por supuesto. Joaquín Ordóñez, estudiante, comentario, este es un comentario más que una pregunta, dice, ¿qué difícil papel del IFE tener que satisfacer las demandas de todos los partidos políticos? Bueno, dice, muchas gracias por su solidaridad. Otro comentario. Dice, ¿qué hacer con las boletas que son sustraídas en lugar de dejarse donde debe ser? En la urna. En la urna. ¿Qué hacer con las boletas? La verdad es que no sabría, primero, si alguien las sustrae, pues ya no vamos a contar con ellas. Se las va a llevar. Estoy pensando en que a lo mejor algún ciudadano se presenta a votar y en lugar de depositar su boleta en la urna, se la lleva. Allí yo no tengo control. Ya no podría yo hacer nada porque el ciudadano, pues, como, si yo no lo veo, no le puedo decir que deje la boleta. No contará. Claro. Simplemente. Así es. Tendremos una boleta de menos en esa lista de ciudadanos que votaron. Profesor, vemos aquí algunos otros materiales, ha hecho usted también algunas anotaciones, el tiempo increíble se nos va, pero independientemente de ello, me gustaría escuchar su opinión, si hay algún tema en particular del cual nos quisiera hablar, de alguno de los materiales, de las anotaciones también que realizó. Adelante. Claro que sí. Miren, decirles, en el caso del escrutinio y cómputo de los votos, con esta modalidad legal que estableció el legislador de la posibilidad de que una boleta con dos o tres marcas en partidos coaligados se convierta en un voto válido, el IFE ha desarrollado una serie de mecanismos y de instrumentos para ayudarle al funcionario de mesa directiva de casilla, buscando que al final de la jornada electoral los votos sean perfectamente clasificados y sean perfectamente anotados y contados. Hay que señalar que en cada mesa directiva de casilla no solamente están los funcionarios que fueron elegidos por azar, no solamente están ellos que fueron perfectamente capacitados, sino están también los representantes de los partidos políticos. Cada partido político tiene la posibilidad de registrar hasta dos representantes ante cada casilla, de tal suerte que están los ojos de los representantes de los partidos políticos, revisando lo que hacen los funcionarios. Además está la posibilidad de que entren a la casilla a observar los observadores electorales. Esto nos da confianza y nos da tranquilidad de que los votos se van a contar y se van a contar bien por una parte. Sin embargo, si por alguna razón el voto o el número de votos en una casilla cae dentro de algunas de las causales legales para que esa casilla sea recontada, el IFE en sus 300 distritos electorales el miércoles siguiente ya con algún mecanismo informático tendrá un indicio de cuáles son las casillas que se tendrán que recontar para establecer ese recuento. Que por cierto podría ser una de estas causas, lo que comentábamos hace un momento, si no cuadra el escrutinio, ¿verdad? Claro, claro. Si alguien sustrae una o si te nota, si no cuadra eso es causal para recontar. Sobre también el tema del día de la elección y de lo que veremos alrededor, están también las urnas que son totalmente transparentes, las vemos también aquí presentes para quienes están en televisión, entonces estas están también a la vista y claro, ¿no? Completamente. Los materiales electorales, uno de los más importantes es la urna, hoy las urnas tanto de presidentes, senadores y diputados están construidas en un material transparente que permite ver desde el principio lo que hay en su interior. Uno de los mandatos legales es que al inicio de la votación demostremos a los ciudadanos que van iniciando a votar que las urnas están vacías. Sí. Esto es muy importante y con este material es completamente posible revisar y ver a simple vista que las urnas están vacías. Este es uno de los materiales nuevos. Otro material nuevo es la pinza para marcar las credenciales. Hoy nuestras credenciales de elector, por las diversas generaciones que han pasado, han modificado el espacio donde tendría que marcarse que un ciudadano ya votó. No, con el ánimo de dar facilidad al funcionario de mesa directiva de casilla, se diseñó en el IFE esta pinza que marca la credencial en la parte que corresponda, tiene la posibilidad de colocar la marca en el recuadro correspondiente. Y esta pinza también será reutilizable para 2015, solo habrá que cambiarle el dado que marca el año. Sí, y podrá ser reutilizada. Y por lo pronto ya está también listo, ahora que hizo la prueba, profesor, el líquido indeleble, el que ya explicó cómo se va a hacer. Entonces, una vez que se hace este procedimiento, está listísimo para ser utilizado. Nosotros abrimos el líquido indeleble y ahora vemos que ya tiene el líquido en la punta. Qué bien. Antes era blanco, ahora ya tiene la coloración del líquido indeleble. Bueno, pues yo agradezco, profesor, el que haya tomado el tiempo para contestar todas las dudas, para mostrarnos el material y felicitar a quienes han realizado el esfuerzo para que esté todo listo y sobre todo a la ciudadanía que va a participar activamente en todo esto, en la capacitación. Conocerán de ello puntualmente cómo va a realizar todo para que los ciudadanos podamos llegar y esté todo perfectamente ya listo para marcar nuestro voto. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado. Cualquier duda, pues ya le estaremos mandando ahí Twitter. Vayan a votar. Vayan a votar. Vayan a votar. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y por haber participado a través de la red y a través de nuestra línea telefónica. Los espero en el próximo programa para seguir escuchando y comentando sobre temas electorales y preparando ya, como decía el profesor, pues bueno, la cuenta regresiva ya de bajadita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.